Tres puñaladas falleció Daniel Carrión Pérez, alias Mongo, tras obtener una calorada discusión bajo los efectos del licor, la tarde de este martes con Marlon José Sánchez González, de 30 años, quien ingresó a su casa a sacar de la cocina un cuchillo en el barrio Bellomanecer de Ciudad Sandino para luego cometer el crimen. Eran amigos de la calle, yo a él le puse un gran cariño, aquí dormían, aquí comían. Y no sé por qué, yo cuando miré entrar a mi hijo, se capó de caer, y cuando en eso yo lo me hice, le digo, yo lleva cuchillo, no, voy a pelar unos mangos, me dice. Y mi niño me salí, en eso, él se sacó una tiradora y le tiró dos tiradoras, y vino Mongo, se levantó con una piedra y se la tiró. En eso, mire yo que de la cintura, Marlon se sacó el cuchillo. Y eso es lo que hice, eso es todo lo que yo miré. El hombre, en agonía, fue trasladado al hospitalito de Ciudad Sandino, donde se rindió a la muerte. Tanto el autor del crimen y la víctima eran amigos de infancia. Entonces, ¿qué es? Sí, correcto, porque aquí vivía conmigo cuando así le agarraba las bebederas, aquí se mantenía con nosotros, porque yo he hecho una buena samaritana con todos los borrachos de esta cuadra, y no borrachos, pero les he dado la mano. Durante el levantamiento de la escena del crimen, la policía de Ciudad Sandino evitó en todo momento que el equipo informativo de Acción 10 grabara al detenido. En las próximas horas, Mario José Sánchez será procesado por el delito de homicidio. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castigo.